me encuentro en la ciudad de pandell california al sur estamos a una altura de más de 2200 metros sobre el nivel del mar y nos dirigimos hacia el norte o sea buscando al centro de los ángeles california te saluda jason galvez y estamos acá compartiendo estas imágenes como siempre documentando mi estadía acá en los ángeles california gracias por su vitalidad a todos los amigos a todos los que me han saludado ya que son muchos los amigos que se han acercado a mi persona y aunque sea una platicada y una conversación hemos podido lograr tener en este momento andamos buscando una gasolinera para echar gasolina valga la redundancia y bueno aparte de eso que estamos con víctor y su esposa y están sus hijos víctor aquí es diferente cómo se echa la gasolina verdad allá en el salvador tú llegas y veo que aquí hay como un sensor no sé por qué es así el sistema como un sistema de seguridad algo así a la hora de la pistola el dispensador de gasolina bueno veamos cómo se echa combustible en una gasolinera acá estamos en una chevron pueden ver acá el sistema es que uno se sirve self autoservicio pero va uno a la tienda a pagar verdad víctor o se puede hacer con tarjeta pero por seguridad pagamos adentro es mejor ok vamos a ver ojalá que podamos grabar un pedacito ahí como como es estamos en la 10 esta es la la lotería que hay esa es la la lotería es agua pueden ver acá hay de todo un poquito comida para perros papel higiénico en fin de todo un poquito hay hielo pueden ver cervezas diferentes clases de cervezas coca-cola en fin hay de todo un poquito bueno por cuestiones de seguridad mejor nos vamos a salir estos son los vehículos que hay en esta zona y si pueden observar los dispensadores de gasolina de gasolina cada quien pueden ver acaso el octobre año hay 8788 999 acá hay un sistema de de como se llama de tarjeta de crédito o lo puedes pagar allá así que era algo que quería compartir como son las gasolineras acá en Estados Unidos así que con esas imágenes me despido y nos vemos en el próximo video reportaje nos vemos a la próxima